En pleno 2021 aún existe gente que juega en 1080p, me incluyo. Es por esto que los fabricantes de tarjetas gráficas siguen sacando modelos como el que están viendo en pantalla para este tipo de público. En el día de hoy analizaremos la MSI RX 6600 XT, cedida por nuestros queridos amigos de Megatecnología. La misma integra una nueva GPU de AMD con la arquitectura RDNA2. Para disfrutar de los juegos en calidad ultra en la resolución ya mencionada. Además su funcionamiento es muy silencioso a la par que mantiene muy buenas temperaturas. Sin más preámbulos, yo soy Tommy y comencemos con el video. Como es costumbre en el canal vamos a comenzar por el desempaquetado. La caja es igual a la mayoría de los modelos de la marca, por ende no voy a gastar tiempo hablando de ella. Dentro de la caja nos encontraremos con otra caja más, en donde por encima tendremos un sobre con el logo de MSI, el cual en su interior aloja toda la folletería del producto. Por debajo y cubierta por espuma de polietileno, encontraremos a la gráfica en cuestión. La folletería se centra principalmente en la guía de usuarios, la guía de instalación, una invitación para formar parte del programa MSI Reward y poco más. Quiero hacer una mención especial a la guía de instalación que viene en modo cómic. La verdad que me pareció muy bonito, innovador y gracioso este detalle. Entrando al apartado visual, a primera vista lo que más me ha sorprendido de este modelo es su generoso tamaño. Más concretamente tiene unas dimensiones de 277 x 130 x 51 milímetros, lo que significa que ocupa casi 3 slots. Esto no es que sea mucho para los estándares de hoy en día, pero puede causar problemas en algunos case ITX o micro ATX. En la parte inferior se puede contemplar el extravagante diseño que tiene el cuerpo plástico del disipador que está decorado con una elegante combinación de color negro y gris. Además de eso, su forma está llena de líneas geométricas que le proporcionan un aspecto moderno y atractivo. Quitando los tapones de protección, vamos a hablar sobre la conectividad de esta tarjeta gráfica. En este aspecto, la Radeon RX 6600 XT de MSI cumple sobradamente, ya que nos ofrece un total de 3 puertos DisplayPort 1.4, además de un puerto HDMI 2.1 que soporta resoluciones 4K a 120 Hz, u 8K a 60 Hz y VRR. Lo que más resalta en su diseño es su backplate de aluminio. Su forma y tamaño abarcan toda la superficie de la tarjeta y dispone de unas aberturas en su extremo por las que se puede ver las aletas del disipador. Además, está decorada con unos bajos relieves y líneas geométricas sobre la que destaca la serigrafía blanca con el logo del dragón. Desde los laterales se tiene una mejor vista de parte del disipador. De este les voy a hablar en algunos instantes, pero antes les voy a comentar algunos detalles. El primero de ellos es el logo de MSI con iluminación RGB que es compatible con la tecnología Mystic Light. El segundo detalle es que el PCB es considerablemente más corto que la tarjeta y por ello el conector de alimentación no queda en la esquina. Para refrigerar todo el conjunto del disipador, hay una pareja de ventiladores de 92mm llamados Torx Fan 4.0. Estos ventiladores tienen la singularidad de tener las aspas unidas en parejas, algo que por lo visto ayuda a enfocar el flujo de aire y tienen un giro máximo de 3500 RPM. Esta tarjeta necesita un conector de alimentación de 8 pines. Sin embargo, y a pesar de tener un buen margen, tiene un consumo de energía de tan solo 160 watts a plena carga y sin overclock. El disipador está formado por dos secciones que tienen un total de 132 aletas de aluminio con deflectores que se comunican por medio de cuatro heatpipes de cobre. La primera sección del disipador es la que aloja la base que hace contacto con la GPU y las memorias, mientras que la segunda tan solo hace contacto directo con la VRM. Para los curiosos, en pantalla les dejamos todas las especificaciones técnicas de esta tarjeta, donde podemos destacar la frecuencia base de 1968 MHz, la frecuencia game de 2359 MHz, la memoria de 8 GB GDDR6 y el consumo ya mencionado de 160 watts. Ahora sí, vamos a lo lindo. En este momento estamos viendo a la RX 6600 XT DMSI montada en una build. En este caso elegimos instalarla de manera vertical, aunque esto es totalmente opcional y depende del gusto del usuario. La iluminación RGB se muestra presente de manera simple y sofisticada, dejándonos con un lindo detalle en nuestra PC. A esta tarjeta gráfica la acompañamos de un procesador Ryzen 7 5700G y 32 GB de la marca T-Force, todo instalado en una motherboard MEG X570 Godlike, obviamente de MSI. Te comento que la marca nos ofrece un software bastante interesante, el MSI Dragon Center. En el mismo podemos controlar el rendimiento de nuestra PC, ayudándonos a realizar una buena gestión de los recursos para acelerar procesos. Vamos a comenzar con los benchmarks, que es algo que muchos deben estar esperando. Empezaremos estrizando la gráfica a más no poder con el software Furmark. En el obtendremos como resultado una media de 154 fotogramas por segundo, y una temperatura máxima de 51 grados. Valores muy positivos. Siguiendo con los benchmarks sintéticos, vamos a darle el turno a Time Spy, en donde obtuvimos un total de 9200 puntos, superando por más de 400 puntos a la 3060 de NVIDIA. En 3D Fire Strike tendremos como resultado 27442 puntos, superando por bastante a la 3060 y siguiendo muy de cerca a la 3060 Ti. En Fire Strike Ultra, TG Corre en 4K, vamos a tener como respuesta unos 6462 puntos, repitiendo el mismo posicionamiento que en los anteriores. Ahora sí pasemos a los benchmarks en videojuegos. Comenzaremos con el Shadow of the Tomb Raider en la resolución 1080p y con los gráficos en alto. Aquí tendremos un resultado bastante esperado, en donde obtuvimos una media de 139 FPS, superando a su principal competidora, la 3060, por 19 unidades. Al elevar la resolución al conocido como 2K, las cifras disminuirán a los 94 fotogramas por segundo, siendo este también un excelente resultado. En Far Cry 5 con gráficos en alto, en la resolución 1080p, superamos una vez más a la 3060, habiendo una diferencia de tan solo 3 FPS. Pero ojo que con la 3060 Ti comienza a haber una brecha bastante grande. En 1440p y gráficos en alto, los números bajarán teniendo ahora como resultado unos 110 FPS. Vamos a pasar ahora al videojuego Gear 5. Aquí en la resolución 1080p y con los gráficos en alto, tendremos como resultado 138 FPS, viéndose superada por la RTX 3060 Ti, pero sacándole algo de ventaja a la 3060. Al subir la resolución, este número se achicará hacia los 100 cuadros por segundo. Aquí mantendrá la posición, pero la diferencia que tenía con la 3060 y la 3060 Ti se acortarán. En el videojuego Metro Exodus, en 1080p con ajustes gráficos en alto, tendremos 90 FPS, manteniendo las mismas posiciones que antes, posiciones que se repetirán al configurar el videojuego en 1440p y gráficos en ultra, con un promedio de 65 FPS. Si están interesados, les comento que van a poder conseguir a esta tarjeta gráfica en la web de nuestros amigos de Megatecnología. Ellos son una tienda de hardware proveniente de Mendoza, Argentina, que son super confiables y que hacen envíos a todo el país. En ella encontraremos precios excepcionales y productos exclusivos. El modelo que analizamos hoy tiene un valor de 148.000 pesos argentinos, que si comparamos con otros modelos o páginas, es una excelente alternativa. Como conclusión, les digo que es una excelente tarjeta gráfica, que gracias a su arquitectura RDNA2 y los 8 GB de memoria GDDR6, es capaz de conseguir un fabuloso rendimiento en juegos a 1080p. Es compatible con juegos que hacen uso de los Ray Tracing, y gracias a tecnologías como FSR, podremos hacerlo con un buen framerate. Se destaca sobre todo por el genial disipador y ventiladores, que ha incorporado MSI en un diseño que le permite mantener una buena temperatura y un bajo nivel de ruido incluso en plena carga y con overclock. Si el video les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y obviamente suscribirse al canal. Me encantaría que en la caja de comentarios dejen su opinión acerca del producto y si se lo comprarían o no. Sin nada más que decir, yo soy Tommy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!